Gracias. 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 Las queremos dar. La capacidad. Las 말을 CATCH worlds雨ig amazing. La capacidad. La min Hazardya. Y outreach. La fin. Y esto es combinativo y superlative. Sí, esto no es así. En realidad, tres palabras de una manera más. ¿Positive? Primero, es un positivo. Dúnjúk. 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 yore is dungdub это имя какое-то лицо Chuk это сильный Chengpo это большой то есть очень сильный yore есть dungdub есть очень сильный dungdub сильный dungdub is strong dungdub сильный Es una forma positiva. Ahora podemos decir DUN DUB SHUG CING BU DUB DUN DUB es fuerte Esta es una frase positiva Y esta es comparación entre DUN DUB y TIRING Y DUB DUN DUB y TIRING DUN DUB Y DUB DUN DUB DUN DUB DUN DUB DUB YURE DUN DUB DUN DUB y es así como Chukchauatu y se rin es más fuerte que Dindrup y se rin es más fuerte que Dindrup es comparativo, ya? Como te dicen todos los bots? se rin es más fuerte que Dindrup en español y en la comp�� entre el dedu y el cire y el cire es el dedu qui se va y es ok la doncu es la esta y она la mente ¿Por qué traducimos que Cering es más fuerte que Cering? ¿What traducimos? Siring es Si Rink es más fuerte. Si Rink es menos fuerte. Si Rink es más fuerte. Si escribamos de Dung Dugu BLE, Si Rink es más fuerte que Dung Dugu. El señorexpansó que es más fuerte, Es más importante que Dung Dugu BLE, o si Rink es más fuerte. Esto es comparación entre dos y dos y dos. Esto es comparación entre dos personas. Este es el tercero de tres o más de tres. Y el tercero es el Yure is the strongest, pasan is the strongest, pasan is the strongest. Shuk-che-shu, Yure is the strongest. Shuk-che-shu, pasan is the most powerful, shuk-che-shu is the strongest. For the superlady we use shi, shi-shi for us. Most often, every time we use this shi, shi-shi for superlady. For the superlady we use this shi, shi-shi for superlady, shi-shi for superlady, shi-shi for superlady, shi-shi for superlady. So, this is how we are just using this shi, shi-shi in three sentences. Shuk-che-shu and zo Yoré Si nos vamos a decir, como la otra vez es pequeño, nosotros vamos a decir, Yoré, yoré yoré No es muy fuerte El es muy fuerte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chung 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 Mang po Mang po Nung nhung Yak po Yak po No do nung Sio Chung chung po yuh re Don do nung Chung po du La palabra de Dios Así que está bien, ¿no? ¿A qué le puedes leer? Sí, y ahora todos los escuchan. ¿Quieres hacer otra vez? Sí, quizás otra vez. No, yo, demás. No, yo, demás. No, yo, demás. No, yo, demás. ¿Qué quiere decir? No, Dios. Bien, 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 bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Tripe! ¡Tripe! ¡Mingi Keche! ¡Mingi Keche! ¡Tripe! 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 ¡Mangbo! ¡Mangbo! ¡Nyoño! ¡Nyoño! ¡Mangbo! ¡Suscríbete! 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 y Stevenzkij coiso desde hace pasado Esto es una gran parte Mi relacionamiento con el destino Algunos crecientes Obesensú Mucho es poderoso Mucho es poderoso En cuanto Como esta. Causamá Causamá Electricidad Causamá ¿Qué pasa? ¿Late? ¿Qué pasa con el chió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pozno? ¿Late? ¿Late? ¿Ciua? ¿Late? ¿Later? ¿Ciua? ¿Pozje? ¿Pozje, chen? ¿Pozje? ¿Ciua? Cíxu, lecrest. Cíxu, lecrest. Cíxu, dérlo, slow. Medlenay. 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 Del hua, del ship, slow west, da la del, da la del shanaro. La del shanaro, la del shanaro, la del shanaro. La del shanaro, la del shanaro. La del shanaro, la del shanaro, la del shanaro. ¡Suscríbete al canal! 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 Jipo 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 Hei Tujol Jipo 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 Jipa 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 And why now not wa Pa Jipa You can write Jipa also Also, yes You can write Jipa But you can write Jipa Jipa Pa Yes As generally scrolls Jipa Where Jipo Maybe Nora Jipa Is en 잠깐만 presencia la laéricas la ya da da иходите ref acesso 7. 11. 12. 13. 18. 19. 19. 20. 18. 21. 22. Con el nombreändern. Si es muito bonito. Especial. 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 ¿Qué es lo más bonito? yin qi shiu Gracias. Chuk-Chengpo. Yishabla подписывает следующую форму Chuk-Chengpo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tijelé, el más difícil. Djebu jiwa ji-shu. Ning ji-bu pre-di. Ning jiwa pre-di. Ning ji-shu pre-di-est. Ning ji-shu. Shuk-cheng-bu, strong. Shuk-che-wa, stronger. Shuk-che-shu, strongest. Like this. Síndi-shu, cette y sentido après. Jin-bu pre-di. Så are you bode su. takese-for la-wa gaan. Ta-wa-saan-se. Shihpo siwa ji-shue. Der po delwa delshue. Napa, Nawa, Nashi, Gapo, Gawa, Gashi, Kyo-po, Kyo-wa, Kyo-shu, Ji-po, Ji-wa, Ji-shu, Ning-jie-po, Ning-jie-wa, Ning-jie-shu, Shuk-chen-po, Shuk-che-wa, Shuk-che-shu, Shuk-che-shu, Ji-po, Ji-wa, Ji-shu, Ji-po, Ji-wa, Ji-shu, Ji-po, Ji-wa, Ji-shu, Napa, Napa, Nashi, Gapo, Gawa, Gashi, Kyo-po, Ji-wa, Ji-shu, Ji-po, Ji-wa, Ji-shu, Navi-shu, Ji-po, Ji-wa, Ji-shu, Ji-shu, Ji-ho, Ji-shu, Ji-shu, Ji-wa, Ji-shu, Ji-ho. Ok, you know the meaning of all, you know? And now to read. Then we will stop, ok? Let's read. Let's read. Let's now read. Let's read. Okay, very nice. Very nice. Then we will stop here, ok? For today, yeah. For today. Well, the next day, the next Friday would be... Friday? Sixth day. Кто-нибудь помнит следующую пятницу? Пятнадцатый лунный день будет? Нет, это будет... Пятнадцатый лунный день. Пятница. Это будет девятый лунный день. Потому что шестой это под день курсинкача. Значит, мы можем встретиться или нет? Мы можем встретиться. Лог-тар. Лог-и-ин. Like this. We will mostly use this word. When we speak. Клоккал-ланггаж. Когда мы говорим в разговорной речи, мы употребляем вот эту форму. Лог. Лог. But you know, in text, you know. Yeah. In text. It's not all four tenses. We have different spellings. Окей. И в тексте встречаются совершенно различные формы. Совершенно различные формы.